hola hola chicas bienvenidas a box beauty channel hoy estoy contenta por estar de nuevo aquí con ustedes y en especial el día de hoy quiero hablarles de un cushion que la está rompiendo en japón o sea es el número uno es el más vendido y en corea ha ganado más de 30 premios que esta línea fue fundada por una creadora de contenido coreana por allá en el 2016 y es este de la línea tirti es el más big recurso que tiene un fpf de 40 más 2 plus y es uno de los más vendidos por la fórmula única que el fórmula incluye el polvo en capas de aire hace que la piel absorba todo el exceso de aceite y dure mucho más y eso hace que no transfiera no tiene ingredientes que ayudan al cuidado de la piel tiene una duración de 72 horas y semi mate aparte su cobertura es alta y su acabado es muy ligero y así la piel respira mucho más aparte dice que su fórmula se oxida lento lo que hace que pues dure mucho más en la piel y aparte que contiene ingredientes que ayudan a nutrir la piel como la niacinamida y contiene propóleos que ayudan a minimizar las arrugas en la piel yo lo compré en el 23 sam no sé si la cámara le lo logra enfocar bien ese es el color que yo he logrado que a mí me quede en la cosmética coreana y bueno vamos a abrirlo con su almohadita es en forma de huevitos dicen que esa almohadita hace que el cushion pues entre mucho mejor en las áreas de la naricita y en la área de nuestros ojos del contorno de ojos también una de las claves del cushion es que uno lo tiene que aplicar a golpecitos a golpecitos para que se absorba muy bien en la piel yo primero voy a tomar producto y lo voy a aplicar de un lado de mi rostro para que logremos ver el nivel de cobertura y bueno así está ah tiene una ligera fragancia el empaque es hermoso díganme ustedes vamos a ver si con esta cantidad me me hace justicia en las imperfecciones de mi piel así a golpes y con esa cantidad que yo tomé y ustedes vieron que descargue aquí miren dicen que la cobertura es alta y bueno miren chicas el nivel de cobertura pero así es como va quedando ahora voy a aplicar lo de este lado del rostro para descargar el producto y vamos y como yo tengo bastante huequito tengo que afincar mucho más yo tengo muchas cicatrices de acné y así va quedando en todo el rostro a mí me pareció que el nivel de cobertura es bastante alta bueno chicas miren así está el resultado final ella sería el resultado final al inicio lo noté como un poco claro pero cuando aplique a lo mejor el contorno la el bronzer creo que se va a nivelar un poquito más a mi tono voy a maquillarme y ya bueno chicas y este sería el resultado final díganme ustedes en la cajita de preguntas y respuestas si les gustó si se animarían a comprarlo y si ya lo han usado pues también déjenme sus reseñas a ver cómo les ha ido con este producto bueno chicas esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en otra entrega de box beauty channel chao